Muy bien, vamos a dar inicio a este webinar del día de hoy, artesanidadesdecolombia.tv agradece su asistencia a redes sociales y generación de clientes generando comunidad. Mi nombre es Luis Carlos Chaquea. Mi cuenta en Twitter, por si la necesitan, arroba lschaquea y nuestro hashtag artesanodigital. Los invitamos a compartir y debatir información que tengan en este webinar. Espero que muchos de ustedes cuenquen con una cuenta en Twitter. Y lo que quieren decir de esta intervención, usen la etiqueta o hashtag más conocido en inglés, numeral artesanodigital y hagan mención a arroba artesaníasdecoli. O, esta es la cuenta de Twitter de Artesanías de Colombia, numeral artesaníasdecoli.com Numeral artesanodigital y cuenta arroba artesaníasdecoli.com Se las vamos a poner aquí por el chat para que ustedes la tengan y puedan hacer sus comentarios acerca del tema el día de hoy. Como les mencioné, yo soy Luis Carlos Chaquea, soy el fundador de esta compañía que ven en pantalla, interlat.co, que este año cumplimos 10 años. Y somos una escuela en negocios digitales para el territorio latinoamericano en español. Nosotros traemos y traemos contenido acerca de todos los temas que tienen que ver de la creación de negocios digitales, el conocimiento y las mejores prácticas para hacer del mundo digital una manera de ayudar a nuestras empresas a crecer en Latinoamérica y en el mundo. En compañía de Artesanías de Colombia, estamos contribuyendo a ello a que el sector artesanal colombiano incursione de una manera mejor en las buenas prácticas del conocimiento digital. Por eso, estaremos el día de hoy hablando de las redes sociales, generación de clientes, generando comunidad. El tema que nos trae hoy el marco de lo que les quiero hablar y queremos transmitir es cinco pasos sencillos para que ustedes puedan realizar un plan de redes sociales que contribuya a la generación de clientes, pero generando comunidad. Esa palabra comunidad es muy usual en las redes sociales, pero hoy no la entendemos de la mejor manera. Y mi propósito es aquí darles un marco para que ustedes lo entiendan. Hay cinco pasos sencillos que son la persona, la persona a quien le vamos a comunicar el mensaje, como lo estamos haciendo nosotros en este instante. Segundo paso, el brainstorming o lluvia de ideas. Tercero, pilares y prioridades que tenemos en la configuración de esta estrategia de redes sociales. Cuarto, el mes y la semana. Quinto, el día a día. Esto es, estos cinco sencillos pasos, es lo que vamos a mirar para que ustedes comprendan la importancia de las redes sociales y esta generación de contenido para esta comunidad. Pero antes veamos lo siguiente, antes de entrar al paso uno de estos cinco. Dos claves de éxito en la estrategia de redes sociales. Quiero decirles antes de continuar que esta presentación ustedes la van a tener con un video editado de esta webinar que tenemos el día de hoy en artesaníasdecolombia.tv. Nos tienen que dar un tiempo prudencial para nosotros editarlo y ponerlo allí. Y por las redes sociales Artesanías de Colombia les estará diciendo cuándo para que ustedes puedan ingresar y si desean ver nuevamente la presentación o ver el video, pues lo puedan realizar. Dos claves de éxito en la estrategia de redes sociales. Creo que son vitales e importantes. Uno, la comunidad y dos, el contenido. Si bien estamos hablando de redes sociales para la generación de clientes y generación de contenido, tenemos que ver que estas dos claves son vitales. ¿Por qué comunidad y por qué contenido? Veamos qué implica la comunidad. Sencillamente, aunque lo sepamos, a la comunidad nos debemos. Es a las personas que ustedes tienen en un ecosistema digital, que vamos a ver ahorita más adelante, que han creado y han generado un número de personas que les interesa su producto artesanal que realizan. A esas personas que son miembros de esa comunidad que ustedes van creando en sus redes sociales, es a las que les comunicamos. En este caso, hoy, a estas personas que se registraron a este webinar, es que Artesanías de Colombia les está comunicando. Porque a ustedes nos debemos apesarnos. Asimismo, cuando ustedes tienen un producto y ustedes generan su comunidad, hoy, por ejemplo, veríamos mucho de la industria de marroquinería. Hay personas que están en el entorno de todas esas comunidades a las que ustedes deben comunicar algo que tenga referencia a su producto, poniendo este ejemplo del sector marroquinero. A la comunidad le producimos. A esa comunidad a la cual nosotros comunicamos y nos debemos, realizamos el producto que vamos a comercializar o a vender por medio del mundo offline o el mundo digital. A la comunidad le vendemos. Esa es la comunidad la cual está interesada en nuestro producto, a la cual va a llegar un momento en que va a ser un pedido y va a comprarnos nuestro producto. A la comunidad fidelizamos. Porque una vez sean clientes potenciales o clientes actuales comprándonos nuestro producto, a ese cliente tenemos que darle valor, como lo estamos haciendo hoy desde Artesanías de Colombia a esta comunidad de artesanos. Darle valor para fidelizarlo es poderle llevar contenido que tenga que ver con lo que nosotros realizamos. Miren este ejemplo de lo que estamos haciendo hoy en digital para que ustedes puedan hacer y entender más claramente por qué la importancia de la comunidad. Y sencillamente sin la comunidad no existimos. Si no tenemos a quién comunicar, a quién vender, a quién volver nuestro producto una realidad de compra mediante la comunicación a esa comunidad, pues no vamos a existir porque no vamos a poder vender nuestro producto. Luego debemos tener presente siempre que debemos generar comunidad. Por eso hablaba de dos claves de éxito para la estrategia en redes sociales. Pero claro, todos ustedes están pendientes de que tengan redes sociales y sean exitosos. Pero ustedes siempre se van a preguntar, ¿y cómo? Pues acá están esas dos claves. La primera y principalísima, tener comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad, el cliente es el rey. Perdón. El cliente es el que compone dicha comunidad. El cliente es al que nos debemos. El cliente es el que le transmitimos todo nuestro mensaje. Y el cliente es el que finalmente, por eso se llama cliente, va a pagar por nuestro producto. Y ese cliente está dentro de todas esas personas que configuran una comunidad. Claro, esto existe en el mundo offline o mundo de ladrillo, pero hoy nos estamos enfocando al mundo digital. Por ello, tenemos que pensar en que cómo llevamos de ese mundo de ladrillo o mundo offline, que tenemos esa comunidad allí, al mundo digital, porque nos permitirá de una manera más rápida y fácil comunicarnos con ellos para poder concretar una venta de nuestro producto y que esta persona se vuelva un cliente y luego un cliente recurrente. El segundo clave de éxito es el contenido. ¿Qué pasa con el contenido cuando ya tenemos una comunidad? Acá hay una discusión a veces que se habla si el contenido es primero o la comunidad es primero. Desde mi punto de vista, yo considero que primero está la comunidad y el cliente, porque a él es el que transmitimos el mensaje. ¿Pero qué mensaje debemos transmitir? Contenido. ¿Qué pasa? El contenido nos ayuda a segmentar. Industria marroquilera. Podrá haber personas que estamos en la comunidad de alguna compañía artesanal porque nos gusta la industria marroquinera. Habrá otros que estarán pensando en la industria de la joyería o en la industria artesanal de la cerámica. Entonces, ahí empezamos a segmentar. El contenido llama a la acción. Si nosotros atrapamos mediante contenido a nuestra comunidad, va a generar una acción. No siempre la acción es comprar. Puede ser una acción de hablar acerca de cómo ese producto facilita, me facilita la vida en el sentido de que, por ejemplo, tengo un bolso de cuero y me sirve para cargar todo mi material de trabajo cuando salgo a ofrecer mis productos. El contenido mueve a la comunidad. El contenido nos permite generar interacción, generar comentarios, generar entre estos comentarios muchas veces de valor para que nosotros podamos crecer como empresa porque esa comunidad nos ayuda a que con ello nosotros aprendamos y veamos quizás en nuestro producto qué podemos mejorar. El contenido genera contactos y eso nos lo permite las redes sociales de una manera más fácil. El contenido genera ventas porque si nosotros atrapamos a ese cliente, podemos con ese contenido generar el convencimiento para que tome la decisión que compre con nosotros y no con otra empresa. El contenido educa, el contenido como estamos haciendo hoy, nos permite adquirir conocimiento acerca de un área de realización artesanal o cualquier sector de la economía. Y el contenido fideliza porque nos da una presencia permanente de conocimiento de esa marca a los usuarios, es decir, a la comunidad. Cuando no siempre los productos que nosotros tenemos se venden de una manera inmediata, requieren de un proceso de contenido para que la persona tome la decisión si es con nosotros o es con otra empresa que va a comprar. Pero si nosotros tenemos esa presencia allí permanente, como lo vamos a ver ahora más adelante, vamos a poder quedar en las mentes de las personas que están en nuestra comunidad para que más fácil sea tomen la decisión de comprar nuestro producto y no el de la competencia. Si nosotros no somos visibles con dicho contenido, pues la empresa o artesano que sí lo sea, a ellos le van a comprar y no a la empresa que no tiene un contenido permanente fidelizando a los usuarios. Por eso manifestamos que la comunicación es la reina. La comunicación es la reina donde le buscamos el trono y la ponemos con el contenido que sea propicio para nuestra comunidad, donde en esa comunidad el cliente es el rey. Ahora sí entremos en materia en pensar de cómo lograr que ese contenido lo llevemos a esos clientes reyes que están en nuestro ecosistema. Y la pregunta es, ¿tienes listo tu ecosistema digital? Ahoritica cuando empezábamos y estábamos conversando, yo les dije que por favor, mándenme en quien tiene una web ya en su negocio artesanal. Y me enviaron algunas. Tenemos casi hoy 78 personas. Recibí dos webs y recibí dos fanpages o dos páginas en Facebook de 78 personas, artesanos colombianos que nos están acompañando. Entonces acá hay una buena pregunta, porque lo anterior no lo podemos realizar de una manera 100% adecuada si no tenemos un ecosistema digital. Y vamos a ver qué es ese ecosistema digital de una manera rápida para que ustedes chulen allí con su cuaderno que tiene en su lápiz y miren si lo tienen o no lo tienen. Principales redes sociales para su empresa. La principal red social puede ser un blog. Una de las personas me envió una página o un blog. No estoy diciéndoles que siempre tienen que tener una web 100%, porque yo sé que somos artesanos, que estamos iniciando, y pues a veces no es fácil empezar por una web con comercio electrónico. Por eso hablo de tener en el ecosistema digital una web o un blog. Hoy estoy poniendo aquí un ejemplo para que sea referente de la industria de los artesanos que se llama carrielarte.com. Esa web, esa compañía artesanal de la industria marroquinera que se llama carrielarte.com, tiene en parte de su ecosistema ya una web transaccional, es decir, con e-commerce. Pero tranquilos, y no piensen que todos tenemos que en este instante tener una web transaccional con comercio electrónico. La podemos tener y empezar, pero a veces los buenos ejemplos a seguir son los que nos ayudan a animarnos a realizarlo. Entonces los invito a carrielarte.com en su ecosistema digital. Tener una web o un blog. Segundo, les aconsejo tener un perfil en Google+. ¿Por qué es importante? Ya estoy metiéndome en las redes sociales con el ecosistema digital sobre el tema de lo que hoy nos trae a este webinar. Porque Google, como ustedes saben, es el mejor buscador o el buscador más usado en el mundo. Si nosotros tenemos una red social con un perfil que se llama Google+, vamos a poder ser indexados de la mejor manera en las redes sociales y por medio de este buscador que se llama Google. Entonces, ¿será que lo tienen o no lo tienen? Entonces, miren, a ver, todo esto que les estoy hablando, en este caso de redes sociales, es gratuito. No es sino poner en el Google, crear perfil Google+, y él les va a enseñar. Hoy no lo alcanzamos a ver porque solo tenemos muy poco tiempo. Quizás posteriormente lo podamos ver, pero los invito a que no se desanimen a no realizar la acción de buscar en Google+, y crearlo para los que no lo quieren. Importante, crear un perfil y una fanpage. No es lo mismo el perfil que la fanpage en Facebook. Como lo ven allí, tenemos un perfil de las personas o dueñas de Carriel Arte y tenemos una fanpage de Facebook de Carriel Arte. Empezamos a mirar y a configurar lo que hoy es, y estamos hablando, un ecosistema digital. Entonces, perfil en Facebook y fanpage. Por favor, para tener una fanpage hay que tener un perfil. Y repito, no es lo mismo. Tenemos, creo que debemos contar con una cuenta en Twitter, porque estamos hablando de redes sociales. Entonces, hay que tener una cuenta en Twitter. Muy fácil, esto también es gratuito. Los que no la tienen, por favor, busquen con la palabra Twitter, crear perfil en Twitter, sigan los lineamientos que les da allí. Todo eso está en nuestro idioma español, y ustedes van a poder tener un perfil en Twitter. Vienen que muchas de las personas que hoy pueden estar aquí, se enteraron por la estrategia de comunicación a la comunidad que hace Artesanías de Colombia por la cuenta de Twitter. Y ustedes dieron clic allí y los llevó a una página donde estaba el registro a este webinar. Nada de lo que les estoy diciendo puede que sea desconocido, como también se pudieron enterar por un post que puso Artesanías de Colombia, y ustedes siguen Artesanías de Colombia en el fanpage de Artesanías de Colombia, y llegaron a registrarse aquí. Entonces, estamos viendo que es por las redes sociales. Si esto lo pueden hacer Artesanías de Colombia, pues cada uno de ustedes, señores artesanos, lo van a poder realizar. Entonces, voy a recapitular rápidamente. Página web o blog. Google Plus. Facebook. Perfil y página. Twitter. Perfil. Muy bien. Instagram. ¿Por qué es importante hoy Instagram? Porque nos trae mucha lecturabilidad con la imagen. Entonces, nos acostumbramos a que la imagen vale más que mil palabras. Entonces, vamos a poder poner a nuestra comunidad, teniendo este perfil, una imagen de nuestro producto, para que la gente nos conozca. Una imagen de cómo es nuestra fábrica. Una imagen de quiénes somos los que estamos detrás de esa industria artesanal. Entonces, Instagram nos permite visibilizar y las personas generando un seguimiento a nuestra cuenta de Instagram van a poder seguirnos y generando comunidad en esa red social. También, muy sencillo, den en su buscador predilecto Instagram, crear un perfil en Instagram, crean la cuenta preferiblemente con su empresa, con el nombre de su empresa, y vamos configurando lo que es el ecosistema digital. Vamos a tener preguntas al final de esto. Entonces, no se preocupen para que podamos contestar las inquietudes o ustedes puedan formular las inquietudes. Canal en YouTube. Un poquito más sofisticado, pero hoy en día crearlo es muy fácil. Quizás lo más complicado es el insumo, que son los videos. Entonces, pero hoy los videos con un teléfono móvil, con una tableta, no es tan difícil, y los que tienen una mayor posibilidad de hacerlo con una cámara, editando, tampoco es tan complicado. ¿Por qué es importante el canal de la red social en YouTube? Porque podemos mostrar, no en una imagen, sino con voz y video. Vamos a poder mostrar algo más de nuestra fábrica, nuestro producto, nuestros testimonios de nuestros clientes, y algo que cree un acercamiento de nuestros clientes potenciales o actuales miembros de nuestra comunidad para que vean acerca de nuestro producto. Pinterest. Pinterest gusta mucho. Creería que es importante tenerlo pero no quiere decir que todas las redes sociales que yo les estoy hablando deben tenerlas. Yo les puse aquí las que considero más importante para un sector artesanal, para un sector como ustedes que están hoy escuchándonos aquí. También muy sencillo de hacerlo. Les encanta a las mujeres revisar todo lo que hay allí, porque las imágenes son muy bonitas, porque se encuentran realmente diversidad de imágenes que le permiten al cliente potencial o actual elegir acerca de todo lo que ve allí. Ahora sí veamos esos sencillos cinco pasos para crear una estrategia exitosa en redes sociales. Teniendo lo anterior, yo creo que ustedes ya apuntaron y miraron y dijeron ¿lo tengo o no lo tengo? Pues ahí hay una tarea para los que no lo tienen. Pero si tenemos algunas de estas como estamos transmitiendo por redes sociales y estamos creando una estrategia, pues debemos pensar en estos cinco sencillos pasos que ya les mencioné antes y que ahora voy a verlos en detalle. Primero, la persona. ¿Con quién nos vamos a comunicar? Recuerden que detrás de esta máquina, de la máquina de ustedes, de la comunidad que ustedes han creado, hay personas. Entonces tenemos que pensar es ¿quién está detrás del computador? ¿Qué le gusta a esa persona que está detrás del computador? O del teléfono móvil o de la tableta. ¿Qué necesita esa persona que nosotros le podemos suplir con nuestro producto o servicio? ¿Es el perfil que nosotros necesitamos? ¿Será que la comunidad que nos estamos creando es de esas personas que van a querer comprar nuestro producto? Entonces, eso tenemos que cuestionarlo. Porque la comunidad que estamos creando es precisamente para poderles comunicar lo que ellos necesitan y no lo que nosotros pensamos o creemos. Por eso hoy, en este webinar, pues aquí le invitamos a artesanos. Cuando hicimos la pregunta de dónde estaban, qué industria se encontraban realizando y en qué ciudad, pues ustedes nos escribían diciéndonos estoy allí en la ciudad tal de Pasto, estoy en una ciudad tal de Cincelejo, estoy en Bogotá y cada uno decía qué industria era. Luego, creo que sí es propicio que hoy estamos comunicándole a ustedes, a los artesanos, el mensaje que quiere Artesanías de Colombia transmitirles a ustedes. Entonces, si ven, estamos hablando con las personas que son. No estamos con las personas de la industria petroquímica. ¿Por qué? Artesanías de Colombia no le interesa comunicar a la industria petroquímica, sino al artesano colombiano. Luego, esto mismo llévenlo a ustedes. Pregúntense si están comunicando y generando comunidad a la comunidad que es, que le interesa la industria marroquinera. ¿Sí? De pronto, ¿qué tal que el que está al otro lado es vegano y no puede y no quiere y su cultura no le da para tener bolsas de cuero? Entonces, estaríamos comunicando a la persona equivocada. ¿Con quién vamos a comunicar a esa persona que está al otro lado? Tenemos que atraerlo, tenemos que fidelizarlo hacia nosotros, tenemos que sacarle una sonrisa, tenemos que buscarle hacer la vida más fácil ¿por medio de qué? Del mensaje que transmitimos. Mira cómo nos sedujo artesanías de Colombia con esas piezas de comunicación en las redes sociales y en el ecosistema digital tan lindo que nos llamaba y nos atrapaba, nos sacó la sonrisa para poder nosotros registrarnos a este webinar el día de hoy. nos hizo nos hizo la vida más fácil porque desde muchos lugares de Colombia no se necesitaba estar presencialmente en Bogotá escuchando esta webinar o esta conferencia o este seminario nos hizo la vida fácil y nos trajo conocimiento eso que logra artesanías de Colombia es un símil de lo que ustedes deben lograr con las personas con su producto que sea el que sea deben lograr hacer la vida fácil a esa persona que está al otro lado para que para que los seduzcamos para que lo atrapemos y con la calidad del producto artesanal que nosotros tenemos y con la facilidad de las redes sociales luego llegue y nos haga un pedido nos compre porque quizás como nosotros vivimos de hacer ese lindo producto pero de un retorno de una inversión por ese producto es allí donde nosotros vamos a tener una retribución a nuestro buen trabajo ¿qué estará pensando esa persona? me encantan las artesanías ¿qué me gusta más de las artesanías? ¿será que las podré comprar en línea? ¿cómo me las despacharán? ¿será que me las despachan por X compañía? ¿será que me demoran tanto tiempo para que ese carril llegue? ¿será que horario atienden ellos en digital? como estoy al otro lado pues no sé no veo en el almacén físico que se atiende de lunes a sábado de tal a tal hora entonces tengo que saber y yo tengo que como empresa poder comunicar eso será que ellos tienen un video de cómo es la calidad y cómo es el proceso de producción de esa prenda que ellos realizan es decir esa persona que está al otro lado tiene muchas preguntas entonces son esas preguntas las que nosotros debemos darle respuesta por medio de nuestro ecosistema digital y por medio de las redes sociales acuérdense que esa persona está detrás de un dispositivo diferente y no lo tenemos frente a frente para poderle solucionar cada inquietud sino que lo tenemos que solucionar en el ecosistema digital bien ahora vamos al punto dos que es la lluvia de ideas o brainstorming para ello para esa lluvia de ideas podemos usar un tablero como está allí podemos usar simplemente una hojita de papel un lapicero es muy sencillo podemos generar dentro de equipo esa lluvia de ideas con quien se hace esa lluvia de ideas con el equipo que tenga su esposo su novio la empleada la socia un cliente que ustedes tengan muy amigo y muy cercano pueden generar esta lluvia de ideas y en qué consiste esa lluvia de ideas esa lluvia de ideas considero yo que la deberían realizar inicialmente dos veces al año cada semestre ya vamos a ver qué ideas son inicialmente dos veces al año luego que ya estemos un poco más avanzados realicemos cada mes una horita en la reunión para qué nos sirve esa lluvia de ideas para ver qué es lo que quieren esas personas qué es lo que quieren esos clientes qué es lo que nosotros debemos proporcionarle a esos clientes escuchemos de ellas de esas lluvias ideas perspectivas diferentes no solamente lo que piensa el dueño de la compañía el dueño artesanal es lo que como les decía ese equipo que podemos configurar piensa porque de ahí puede salir lo mejor que nosotros debemos comunicar observemos en ese equipo esas perspectivas diferentes por ahí va a haber alguien que diga oiga no yo no creo que debemos sacar una imagen vendiendo por facebook todas las semanas sino cada 15 días por ahí va a haber otro que diga no eso lo debemos sacar una vez a la semana y se va a poner en la balanza luego de todo eso que anotamos qué es lo más conveniente porque esta lluvia de ideas nos hace que este trabajo sea más fácil nos ayuda a ser más creativos en las soluciones y contenidos que vamos a poner y nos ayuda a contribuir al cumplimiento de nuestras metas que estamos planificando nos facilita ese camino al éxito con unos objetivos que nosotros nos hemos propuesto en nuestra empresa qué cosas pueden hacer parte en el mundo artesanal de la lluvia ideas yo estoy poniéndole aquí algunas pocas pero esa lluvia idea muy seguramente saldrá un tablero lleno o saldrá una página o una hoja por lado y lado lleno de lluvias de ideas qué es lo que quiere esa persona ese cliente que está allá atrás será que cómo decorar la casa cómo ubicar la artesanía qué cuidado debo tener con ese producto que fabrico cómo se fabrica será que él quiere ver eso quién lo fabrica hoy en artesanías de colombia vi una imagen muy linda de lo que tiene que ver la estoy poniendo ahorita en pantalla de la del artesano digital feliz día del artesano mira que es una imagen preciosa de una señora artesana haciendo una recipiente una vasija muy linda con mucho colorido con el material allí será que eso nosotros lo debemos seguir será que eso es lo que está queriendo ver nuestra cliente potencial la persona que está detrás pues a mí me cautivó como cliente a mí me llamó la atención el ver esa imagen entonces tenemos que mostrar eso quién lo fabrica dónde lo fabricamos quién es el equipo de trabajo por qué no cómo hacerle mantenimiento a ese producto dónde lo puedo comprar qué garantía se da quiénes lo usan será que esa vasija ese carril lo compró una persona muy importante y esa persona lo tiene puesto será que lo mostramos en la foto será que lo transmitimos en esa imagen que realizamos para el facebook para el pinterest para el instagram será que hicimos un videíto pequeñito y le preguntamos un testimonio a esa persona de cómo le pareció este carril que está aportando y que compró en nuestra fábrica artesanal y lo subimos a youtube bien ahí viene toda esa lluvia ideas que claro a veces nos emocionamos mucho porque puede que sean muchas y al volver la realidad pues no nos da el tiempo no importa pónganlas y van chuleando y van llevando a cabo poco a poco lo que a ustedes les permita realizar su tiempo su equipo y las personas con las cuales cuentan para trabajar y hacer estas acciones tercero pilares y propiedades el contenido de valor siempre será una prioridad pero que necesitamos comunicar de nuestra empresa esos son los pilares y prioridades claro hay tantas cosas pero vamos a mirar que es ese pilar y esa prioridad será que definámonos promoción de producto lanzamiento de producto dónde lo puedo comprar qué horarios de atención qué características tiene el producto qué beneficios tiene qué equipo de trabajo contamos con qué clientes tenemos qué enseñanza sobre el producto hay que definirlas hay que apuntarlas en este papel y lápiz que les estoy diciendo para qué para que ustedes puedan tener claro qué es con lo que cuentan y qué es lo que van a llegar a poder comunicar entonces por favor anotemos pilares y propiedades y prioridades luego en nuestro cuarto paso es el mes y la semana cada semana puede tener un eje temático de esas pilares y propiedades establecidas en el paso anterior paso 3 o integrar juntos con las prioridades un tema que lo mire la semana habrá que verlo yo les puedo decir por ejemplo estamos en abril pensemos en mayo ya tenemos el ecosistema digital entonces la semana uno voy a hablar de producto la semana dos voy a hablar de logística la semana tres voy a hablar de testimonios la semana cuatro voy a hablar de eventos eso depende de esos pilares y propiedades que ustedes han sacado allí y de cada uno en esos temas van a poder ustedes tener una cantidad de temas para poder sacar públicamente a su comunidad clientes potenciales o cliente rey que ya ustedes tengan luego nos vamos al día a día todo lo que vimos hasta ahora nos va a servir para armar el día a día de una forma más sencilla claro lo hemos puesto en el pizarrón lo hemos puesto en nuestra agenda lo hemos bajado en nuestra hoja de Word en la computadora en nuestro blog de notas en la computadora en donde ustedes consideren lo tienen escrito y luego lo vamos a bajar al día a día antes de volcar todo esto en un documento recomiendo algunas buenas prácticas para la estrategia de redes sociales para Facebook algunas yo les recomiendo en cantidad tres publicaciones diarias los jueves y los viernes son los mejores días los fines de semana es importante programar y tener información para los fines de semana incluir sábado domingo y festivos es decir siete por tres veintiún publicaciones en Facebook a la semana en Twitter entre diez y quince publicaciones por día destruidas a lo largo del día no las publiquen todas en diez minutos es decir a unos horarios que yo les voy a mostrar ahorita que pueden ser donde nosotros los miembros de la comunidad de ustedes tenemos mayor tiempo para poder mirar el Twitter o para poder mirar el Facebook o para poder mirar el Instagram en Facebook los horarios preferibles de mayor tráfico son de nueve de la mañana a cuatro pm las mejores tasas de interacción es decir que le dan recomendar que le dan me gusta que le dan compartir es entre una pm y las cuatro pm en la noche las interacciones mejores son entre las siete pm y las nueve pm en esta hora se reactiva las que han cambiado durante los horarios de luz en nuestro caso entonces tengan en cuenta eso para que ustedes digan el post de Facebook lo voy a poner uno por ahí tipo nueve de la mañana otro por ahí tipo una y treinta o dos de la tarde y otro siete siete y quince de la noche para que para que puedan tener mayor interacción con su comunidad en Twitter los horarios de mayor tráfico entre tres pm y cinco los mayores tweets alrededor de las cinco pm y la menor interacción entre las doce de la noche y seis de la mañana lógicamente ahí es más difícil estamos durmiendo y es más difícil que haya interacción qué tipo de contenido ustedes deben poner hay una fórmula que habla del cincuenta veinte veinte diez qué quiere decir eso que el cien por ciento del contenido el cincuenta por ciento de todo esto que vimos anterior que ustedes han pensado programar pueden decirle esto a las personas quieren llevarle ese ese brainstorming que hicieron el cincuenta por ciento es contenido de valor que sirva la comunidad el veinte contenido promocional o el servicio que ustedes prestan el otro veinte contenido educativo sobre nuestros productos y un diez contenido creativo o divertido ahorita les voy a dar algún ejemplo de ellos ejemplo del cincuenta contenido de valor que sirva la comunidad ¿sabías que un poco de vinagre y limón puede quitar la mancha puede quitar la mancha a la tela sin bloquear el producto? contenido de valor ahí no le están diciendo ustedes le vendo tal producto sino le están diciendo algo que le aporta a la persona de acuerdo lógicamente acuérdense al perfil que ustedes van a llegar que tiene interés en su comunidad por su producto de veinte por ciento contenido promocional o de servicio solo por esta semana del día del artesano pague dos y lleve tres ¿sí? están promocionando porque esta es la gran semana del artesano o el mes del artesano entonces por pagar dos pueden llevar tres unidades esto es solamente un ejemplo del contenido que ustedes pueden tener pero igualmente ustedes pueden crearlo con lo que anteriormente han escrito y han puesto y bajado para poder generar las promociones del producto que ustedes consideran contenido educativo veinte por ciento sobre nuestro producto artesanal si necesitas transportar una artesanía de barro para que no se quiebre ponga dentro de ella papel periódico mojado y luego envuélvela en un trapo seco es contenido educativo de su producto de todas las cosas que ustedes saben sáquenlas y escríbanlas y la van poniendo en este porcentaje del cien por ciento diez por ciento un día como hoy se proclamó en la web panela como día oficial de Colombia contenido creativo o divertido entonces ay mira hoy pasó esto y así ustedes deben crear dicho contenido para en esos porcentajes no aburrir a su audiencia con un solo contenido un buen y claro ejemplo tienen el mejor profesor del mundo que es artesanías de Colombia con el gran contenido que ellos hagan luego síganlo cuando ustedes creen este ejercicio miren lo que ellos están haciendo y les servirá de muchas ideas para lograr composición de anatomía de Facebook esto es importante esos son distintos que les estoy atrayendo texto corto y conciso entre ochenta y doscientos cincuenta caracteres imagen cuanto mejor la imagen mejor el post formato PNG tamaño mil doscientos por seis treinta píxeles por favor esto deben siempre acompañarlo con una imagen porque recuerden una imagen vende más que mil palabras para Twitter composición que sea sencillo entre noventa y ciento veinte caracteres y que tenga creatividad ejemplo de composición ¿sabías que estamos en Artesanías de Colombia en el stand puse un número cualquiera uno dos tres cuatro arroba artesanías de col generado desde su cuenta de Twitter por favor siempre ojalá que vaya acompañado de una etiqueta numeral artesano digital sabías que estamos en Artesanías de Colombia están uno dos tres cuatro arroba artesanías de col con mención a una cuenta importante que los ayude a ustedes a atraer clientes o mejor seguidores y generación de comunidad y si es factible con una imagen pues mucho mejor y ahora sí el papel y lápiz de nuevo elijan los horarios busquen la estructura los pilares integren el tema de la semana equilibren los contenidos y creen esa grilla de contenidos que ustedes deben publicar este no es el fin es el inicio del éxito de sorpresas artesanías definiendo las redes sociales para generar clientes con buenos contenidos muchas veces uno cree que ya por haber hecho esto ya cumplió con el hecho de tener una presencia y generar comunidad y clientes en las redes sociales sin acción no sirve de nada esto tienen que llevarlo a la generación de la acción a la disciplina en la programación de ese día a día a el brainstorming y seguimiento de ello no es una tarea fácil pero si ustedes desean como todos creo que lo deseamos generar más clientes mediante las redes sociales hay que hacer estos pasos y generar la acción necesaria bueno muchas gracias son las 10 y 53 creo que he cumplido a tiempo los 45 minutos de la conferencia ahora estoy muy listo para escuchar inquietudes de todos ustedes Mónica del Valle estoy en la orilla del mar en el Golfo de Morrosquillo y es primera vez que me conecto Mónica que maravilla y que increíble y que envidia poder estar trabajando desde allí felicitaciones y espero que el contenido de este webinar te sirva para crecer tu negocio artesanal veo preguntas que me puedan hacer ¿cómo sería la estrategia de Whatsapp? Néstor Salas Néstor la estrategia de Whatsapp implica mucho de lo que tú escuchaste allí ya pues tú sabes con Whatsapp tú puedes poner tu imagen no hay otra cosa que generar comunidad allí esa comunidad la tienes que generar por medio de los números telefónicos tú podías podrías pedirle a las clientes que tienes allí que te den el Whatsapp y agregarlos en un grupo y estarle generando en este 50-20-20-10 contenido semanal yo creería y no aconsejo de que de que sea diario eso cansa un poco en el Whatsapp creería que podría ser una un una comunicación semanal y tú vas probando qué es lo que te tiene más efectividad pero siempre en el Whatsapp como en todo la generación de la comunidad tiene que ser con personas afines a tu producto es decir que les interese tu producto porque mal harías en transmitir un mensaje a personas que por X o Y razón no son afines a tu producto Catalina Naranjo no me queda claro el uso de Google Plus Catalina Google Plus es otra red otra red social que tienes que poner el contenido allí el contenido reina lo tienes que poner allí empezar a generar seguidores que tengas en tu en todo tu ecosistema digital y te ayuda aparte para los seguidores te ayuda para el posicionamiento de Google porque como Google Plus es su hijo indexa más rápido todo el contenido que se ponga allí luego cuando una persona quiere buscar le va a salir tu perfil de Google Plus y si tú tienes allí contenido con tus imágenes como lo hemos visto con lo que quieres transmitir en imágenes en audio o en video posteado en Google Plus pues vas a tener esa visibilidad por la el SEO o posicionamiento orgánico que trae esa red social espero haber sido claro con mi respuesta Catalina Marcela Sarmiento ¿cómo se abre un blog? Marcela tú puedes entrar en Google buscar por ejemplo Blogger ¿sí? crear un voy a hacerlo aquí rápidamente crear un blog en Blogger permíteme y ahí te va a dar las indicaciones ¿qué haces? buscas Google crear un blog crear un blog ¿sí? ahí te aparecen varios acá hay Blog Gratis en Blogspot.es ¿sí? y te dice crea tu blog y está solo unos segundos y entra a nuestro universo ¿sí? eliges el nombre que tienes le das crear y él te va siguiendo todos los pasos Marcel también te recomiendo que busques en YouTube cómo crear un blog y verás que te hay tutoriales para realizarlo muy seguramente en este proceso de formación con Artesanías de Colombia punto TV habrá espacios para enseñar a crear un blog pero mientras que eso sucede por favor mira lo fácil que yo puse allí y me llegó a alguien que me enseña a crear un blog eh Cuenti López ¿es adecuado publicar la misma información en todas las redes sociales? mmm no, no no es malo yo no lo considero malo de pronto publicalo a diferentes horas pero cuando tú no tienes la no tenemos la capacidad de crear tanto contenido pues no es más replicar una cosa aquí otra cosa allá porque hay diferentes usuarios hay personas que les les fascina Instagram de tu comunidad y no les gusta Facebook entonces te siguen en Instagram entonces el tip lo que tú vas a poner que lo pones en Instagram porque está viendo el de Instagram y como lo pones en Facebook lo está viendo tu seguidor en Facebook recuerden que no siempre tus seguidores son los mismos en todas las redes sociales entonces como el contenido es importante y de valor no importa que lo repitas en uno o en otro de hecho pues cuando se hizo esta invitación a este webinar de artesanías de colombia.tv había un post en Instagram había un post en Twitter había un post en Facebook y el objetivo era dar a conocer a su audiencia que se registraran para este para este webinar muy bien sigo viendo preguntas soy Berta Jaramillo si hay alguien con micrófono sería muy interesante déjenos saber escribiendo acá tengo micrófono para abrírselos y que conozcan no solo mi voz sino la de sus amigos y compañeros de la comunidad de artesanías de Colombia Berta Jaramillo estoy en Bogotá mi agradecimiento al señor Chackea por esta enseñanza tan clara y artesanías de Colombia por tenerlas en cuenta les deseo un feliz día gracias Berta que tengas un feliz día pero pues aún no te vayas si puedes quedarte otro ratito Mónica del Valle un blog hace la misma función de una página web no propiamente Mónica pero es un buen camino para empezar a tener un buen camino